...dichas ternas. La Corte Nacional de Justicia fue la primera de cinco instituciones que remitió la terna para la conformación del Consejo de la Judicatura Definitivo. Está la jueza de la Corte Nacional, María Rosa Merchan, quien es presidenta de la Sala de lo Civil y Mercantil. Julio Arrieta Escobar, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y de la Asociación de Magistrados del Ecuador. Vanessa Aguirre Guzmán, catedrática en la Universidad de San Francisco de Quito. Además, la Asamblea Nacional sesiona para aprobar su terna. Rechazó la mocionada por la asambleísta Ana Belén Marín, que estaba integrada por Fausto Murillo, Patricia Morejón y Miriam Novoa. Esperan elegir otra este jueves. Son ternas de ilustres ciudadanos, vamos a ver ahora cómo quedan. Hay que analizar con mucho detalle para que la justicia no sea víctima de un cambio de manos. De la terna enviada por la Corte saldrá el próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Quedarían pendientes las del Ejecutivo, Fiscalía y Defensoría Pública. Por otra parte, ayer el Ejecutivo, Legislativo y Función de Transparencia designaron a sus postulantes a la comisión que seleccionará a los miembros de la Corte Constitucional. Entre ellos está el constitucionalista Rafael Ollarte. Esto es un privilegio, integrar un órgano tan importante, pero también es una responsabilidad muy grande. Ahora una comisión que elegirá el Consejo de Participación escogerá de entre los delegados a seis miembros que seleccionarán a los jueces de la Corte Constitucional. Fabiola Santanates, Televisión.